y ya abren las compuertas y están en carrera lucha por la delantera baricua mía a la parte de adentro a la parte de afuera transformadora muy cerca sólo el pecuezo vendedora fuera se une a la lucha cuando van al poste de los mil metros vendedora media cabeza al frente transformada para el segundo lugar a cabeza en el tercero adelanta adentro boricua mía en el poste de los 800 boricua mía media cabeza al frente transformada vuelve a la carga y se iguala a tres cuerpos vendedora en el tercero a uno y medio para el cuarto lugar la muralla van ahora al poste de los 500 y a la parte de afuera transformada está pasando a la delantera y se despega con cuerpo y medio boricua mía para el segundo lugar a medio en el tercero adelanta fuera la muralla faltan 250 metros para el final se defiende transformada aquí en los 200 finales la muralla ataca afuera a medio cuerpo boricua mía al centro transformada vuelve y se despega aquí en los 50 tres cuartos de cuerpos medio la muralla fuerte tremendo el final pero creo que transformada se ha mantenido muy cerradamente hay que esperar sin así